Hola gente, estamos en Campos de Gendarran, niveles 25-35, saliendo por el norte de Arco del León. Concretamente estamos aquí en los Campos de la Abundancia, ya que hay un corazón. Hemos seguido este camino, es muy simple, no hay bichos. Pues este señor tiene más ingredientes de cocina, aparte también tiene oces de cosechador de acero oscuro. Y bueno, pues si necesitáis oces para recolectar o si necesitáis semillas de nuez moscada, limones a granel, comino a granel y tallos de apio a granel, pues aquí los podéis conseguir por karma. Y en el siguiente vídeo os mostraré otro sitio más donde podéis conseguir más ingredientes por karma. Así que nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.